La máquina del mix DJ Manía Con bachilleros, balanes Y preguntas Buenas tardes Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que él fue rebosante Que lo capturaron Y lo condenaron Esta noche en su celda se oye un lamento Esta noche en su celda se oye un lamento Dame en vivo Hey, 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 hey DJ Elegante Que me llame vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó ¡Aquí tú romperá! 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 ¡Vamos qué usted romperá! ¡Vamos toda la gente... ¡Aquí tú romperá! Tomando un buen traguito, tomando un buen traguito Se alegra el corazón, se alegra el corazón Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Toma tu cerveza y yo me borraché Y en chumadita te entregué mi amor Toma tu cerveza y yo me borraché Y en chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Señor director, te entregamos la botella, señor Dios mío, maestro ¡Oh! ¡Sí, qué manía! ¡Esa es la cuchara de cuatro! ¡Pues ahora! ¡Aquí estamos! ¡Los amigos! ¿Dónde están mi gente de Cuenca? ¡La gente de Vivian, Cañarra, Soles! ¡Mállalo! ¡Eh! ¡Orgensa en Vivo! ¡Cómo bailan las familias Tifán Barros! ¡La familia Montalbán! ¡Cuenca presente! ¡Eh! ¡Brinde, brinde, brinde nomás! ¡Hagamos una bombita! ¡Hagamos un trajito! ¡Eso! ¡Arriba los pañuelos! ¡Eso! ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Bándose a la vuelta! ¡Bándose a la vuelta! Disculpará nomás Gente de los del río ¡Caramba! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, maravillito! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Venga, brinque! ¡Esa tropeza, compadre! ¡Para que más de chica hay que los chicas se pongan basura un amigo de tu padre ¡Oi! 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 ¡Oi!